Esta revolución comenzó el 5 de mayo de 1789 y terminó el 9 de noviembre de 1799. Durante esta época al poder estaba Luis XVI. ¡Gracias! La nobleza y el clero se resistieron a los intentos de Calone, Brienne o Necker de subirles a ellos los impuestos para aliviar la deuda del Estado. El 16 convocó a los estados generales con el fin de impulsar la reforma fiscal. Los comicios que debían constituir esta asamblea provocaron un gran revuelo político, al mismo tiempo que se presentaban los cuadernos de quejas de los electores, que recogían las pretensiones y agravios de los distintos territorios y comunidades. Durante la campaña empezaron a sobresalir personajes contrarios a la monarquía absoluta y a la sociedad estamental, como si ellas que con su panfleto, que es el tercer estado, reivindicaba un mayor protagonismo para este estamento sin privilegios. Mediante un gesto revolucionario, los miembros de la asamblea pasaron a considerarse representantes de la soberanía de la nación francesa. El rey intentó frenar lo que ya era una verdadera revolución y la disolvió, pero los diputados se trasladaron a la sala del juego de pelota y acordaron no disolverse en tanto no se haya establecido una constitución. De esta manera, la asamblea pasó a ser constituyente. La nueva asamblea contó con el apoyo inmediato de las provincias y el pueblo parisino. Este último reaccionó a la concentración de tropas en torno a la capital con el asalto a la cárcel de la Bastilla, símbolo del poder real en París el 14 de julio. En el campo francés se produjo el gran miedo. Los campesinos asaltaron y destruyeron los castillos y residencias de los nobles que simbolizaban el poder feudal. Una vez consolidado el poder de la asamblea frente al monarca, decidieron crear una guardia nacional. Iniciaron una importante obra legislativa en la que destacaron. Luis XVI intentó oponerse, pero las mujeres parisinas le obligaron a firmar estas leyes y a trasladarse con su familia al Palacio de las Tullerías. En 1791 salieron propuestas de centro y el 3 de septiembre fue promulgada una constitución por la que Francia pasaba a convertirse en una monarquía parlamentaria. La caída de la monarquía y las distintas convenciones. Principalmente empezaremos con la caída de la monarquía. Luis XVI pierde toda credibilidad al intentar huir de Francia, a su vez se forman dos grupos llamados los Girondinos y Jacobinos y la división de poderes se da gracias al Parlamento. Luis XVI se resiste a las medidas de la asamblea, pero se le obliga a firmar la Carta Magna. El Papa, sin embargo, condena los procesos revolucionarios y los nobles se alientan a Austria a terminar con la revolución. En 1972 Asamblea declara la guerra a Austria. Los enfrentamientos fueron un desastre y se acusó a María Antoñeta de esto. El 10 de agosto los Sants-Culot asaltaron las tuyerías. La Convención Republicana Se proclama la República. Se establece un nuevo calendario acorde al nacimiento del Estado. En la Asamblea hay dos grupos, los Girondinos, que son la derecha republicana, y los Jacobinos, con Robespierre, que son los más radicales. La Convención Girondina Los Girondinos mantienen la política de guerra exterior en primer momento. La ejecución de Luis XVI elimina cualquier acuerdo con Europa monárquica. Francia se encuentra rodeada de enemigos, y la guerra civil se le suma a la carestía. Implantan los tribunales revolucionarios Robespierre quiere la igualdad de los ciudadanos. Crea una nueva constitución, que incluye la soberanía popular y el sufragio universal. Además, fija los precios máximos de los productos básicos. La Convención Termidoriana Los representantes burgueses de la llanura organizan un golpe de contra los jacobinos. Crean una nueva constitución, que establece un sistema de gobierno que deja fuera a las clases populares. Y por último, a la vez que todo esto se da, en el exterior, Napoleón consigue noctables victorias. Hoy voy a hablar sobre el imperio napoleónico. Napoleón Bonaparte ¿Quién fue este personaje? Napoleón Bonaparte fue un militar y estadista francés y general republicano que marcó los tres primeros lustros del siglo XIX. Forjó un imperio a escala continental que ayudó a difundir las ideas de los revolucionarios de esa época. La Revolución Francesa fue un conflicto social y político que enfrentaban a partidarios y opositores del antiguo régimen. Napoleón se unió a la causa revolucionaria como oficial de artillería tras su éxito en Tulum. Después la ascendieron a general, siendo el más joven del ejército republicano. Dirigió el ejército francés en Italia, donde exhibió todo su ingenio militar. El directorio, temeroso de la creciente fama de Napoleón, apoyó una expedición a Egipto, donde conquistó el Cairo. Pero su éxito terrestre se vio manchado por su derrota naval frente a los británicos, lo que les otorgó el control del mar. Aún así, su fama no dejó de crecer en Francia y regresó y acabó con el directorio, acusado de corrupción e ineficacia. Con el apoyo de su hermano Luciano y otros conjurados, el 9 de noviembre de 18 de Brumario de 1799 dio un golpe de estado. Transformando así el directorio en consulado. Fue consul durante 10 años, pero después inició una actividad reformadora, como la creación de una organización de un aparato policial, para censurar la prensa, etc. La firma de un concordato con la Santa Sede, catolicismo como religión mayoritaria de los franceses. Reformación de la administración y la educación, enseñanza como un servicio público. Promulgación de un nuevo código civil que garantizaba los derechos de propiedad, el matrimonio civil y el divorcio. Y por último se forjó la Grande Armée, un ejército moderno y multinacional. En mayo de 1804, Napoleón se coronó emperador y soñaba con unificar Europa bajo la hegemonía francesa. Gracias a su ingenio, la Grande Armée, venció a las coaliciones contra él en Austerlitz, en Jena y en Friedland. La victoria de Nelson en Trafalgar de los británicos les dio el dominio del mar, y por eso los intentó agar económicamente mediante el bloqueo continental. En 1808, los ejércitos napoleónicos invadieron España y Portugal, pero su población mediante guerrillas acosaron a los franceses y pasaron a denominarse la norcería española. Reino Unido se aprovechó de esta oportunidad para enviar un ejército a la península, y así hostigó a las tropas napoleónicas. En 1812, Napoleón invadió Rusia, o al menos lo intentó, ya que aunque llegase a conquistar Moscú, el invierno ruso consiguió acabar con la Grande Armée. Al año siguiente, Europa se sublevó contra Napoleón, y lo venció casi definitivamente, en la Batalla de Leipzig. En abril de 1814, Napoleón abdicó y se retiró a la isla de Elba. En Francia, mientras tanto, se restauraron a los Bourbones, pero de todos modos, Napoleón regresó en marzo de 1815, emprendiendo así el efímero de los Cien Días. De todos modos, la Batalla de Waterloo acabó con sus sueños, ya que fue derrotado y desterrado definitivamente a la isla de Santa Helena, donde el 5 de mayo de 1821 moriría. Broadnacción Madrid Instituto de la Antigencia